Buenas, ya como estamos en vacaciones, en vacancia, le voy a enseñar un truco a los usuarios de Huawei. Usted tiene en sus manos el mejor teléfono que han inventado los chinos y cualquiera telefónica. Usted va a la opción de llamada, en la opción de llamada le van a aparecer tres puntos. En esos tres puntos le va a aparecer la opción pegar, eliminar entrada, filtro de acoso, ajuste. Lo que yo le voy a enseñar ahora se llama el filtro de acoso. Usted le da el filtro de acoso y en el filtro de acoso le van a aparecer las reglas del bloqueo de llamadas. Usted viene acá y usted elige la llamada que quiera. Si usted quiere decir bloquear toda llamada entrante, bueno, no lo haga porque si lo hace tu teléfono va a recibir. Entonces usted puede decir, dice, bloquear números privados o retenidos. Bloquear todos los números desconocidos y ahí solamente va a recibir llamada de los contactos suyos. Pero como usted tal vez tiene persona que no tiene su contacto, usted lo va a dejar solamente el número privado o retenido. Que ahí nadie le va a poder llamar que tenga un número retenido. Si automáticamente lo envía al buzón de voz. Entonces esa parte de Huawei lo tiene para los usuarios como yo, pero Huawei es una máquina. Entonces usted le da atrás y puede ver también la regla del bloqueo de los mensajes. Que esos mensajes de personas desconocidas que son molestosos. Usted también lo bloquea y automáticamente Huawei se lo bloquea. Pero ojo con esto. Si el banco o lo que sea le manda un mensaje, usted lo puede perder. Por eso usted lo deja ahí, lo deja de estar activado hasta mientras tanto. Entonces, ¿qué hace Huawei? Huawei tiene mucha aplicación que los usuarios también usted tiene lo que son la lista negra, regla del bloqueo de la llamada en la misma parte que fue lo que yo hice ahorita. Usted vea, aparece lo mismo. También tiene la regla de bloqueo de los mensajes. Tiene aquí lo que son la lista blanca. La persona aquí tiene la lista negra, la clave, que si usted puede poner una clave. ¿Qué clave usted puede poner? Si es de esos mensajes que aparecen de las cárceles. Como esa persona y que usted se ha sacado un televisor, usted tal cosa. Y usted ya sabe dónde lo puede hacer. Puede recibir las notificaciones. Si Huawei, el que tiene un teléfono Huawei tiene en sus manos lo mejor. Por eso es que en Estados Unidos no permiten que entreguen estos teléfonos porque la NSA o la CIA no puede entrar al teléfono mío. Porque hay cosas que son mías. El Android que está acá...